No llores No llores más, mi vida, que tu llanto me hace daño Y me lastima saber que un día yo te amé tanto Y me lastima saber que un día yo te amé tanto No por yo ya no llores más, que tú no mereces llorar Por alguien tonto como yo, que ya te ha dejado de amar No por yo ya no llores más, que ya dale tiempo al amor Para que vuelva a palpitar, sin despeño en tu corazón Música Levántate y mira, que sería peor un engaño Ven y camina, búscale sueños a tus años Ven y camina, búscale sueños a tus años No por yo ya no llores más, que tú no mereces llorar Por alguien tonto como yo, que ya te ha dejado de amar No por yo ya no llores más, que ya dale tiempo al amor Para que vuelva a palpitar, sin despeño en tu corazón No por yo ya no llores más, que tú no mereces llorar Pero no llores más, que al verte así me condenas No por yo ya no llores más, que tú no mereces llorar Por alguien tonto como yo, que ya te ha dejado de amar No por yo ya no llores más, que ya dale tiempo al amor Para que vuelva a palpitar, sin despeño en tu corazón Música Música